Hoy iniciamos el camino cuaresmal, en el desierto el Señor purificará. Este miércoles 2 de marzo celebramos el miércoles de ceniza. Damos comienzo al tiempo de la cuaresma. La cuaresma es un tiempo de conversión, de oración, de ayuno. Pero el Papa Francisco nos pidió algo muy en especial. A todo el mundo, a los cristianos de todo el mundo, que este miércoles 2 de marzo hagamos un día de ayuno, de oración, por la paz del mundo. Nos vamos a unir en todo el mundo a pedir por el fin de la guerra. Así que los invitamos a que se acerquen a su parroquia, a su capilla más cercana, para recibir la imposición de cenizas. Pero desde donde estemos, ayunemos y recemos por la paz. Los esperamos. Al recibir la cenizas en la frente, yo declaro que quiero cambiar un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor. Señor, a la forma que quiere el Señor.